Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, esta decisión de la FIFA de proponer un cambio de fecha, yo entiendo, señor López Olvera, el por qué se está proponiendo el cambio de fecha. Es lógico, no se puede jugar a 50 grados centígrados. Los futbolistas deben ser protegidos. Pero todo el problema empieza desde que la FIFA, por intereses, por temas políticos, de favores, bueno, pues, decide darle la sede a Qatar. Desde que le dieron la sede, ¿qué pensaste, Roberto? Y lógico, no puede ser Qatar sede de un torneo de este nivel en el mes en el que se tiene que jugar, por la lógica del calor, la temperatura. La FIFA, bueno, pues, puso un tema en aquel entonces, diciendo que los estadios iban a ser acoplados, que no iba a haber problema, pero, pues, no es fácil controlar el clima. Y además, bueno, pues, los turistas también van a sufrir. Yo creo que se está olvidando un poco de los turistas que van a estar caminando por las calles de Qatar bajo estas temperaturas. Creo que la FIFA cometió un terrible error y ahora lo está pagando caro y los equipos europeos o las ligas europeas, pues, no están dispuestas a que se cambien sus calendarios porque además hay mucho dinero de por medio. Claro, no hay marcha atrás. Se va a realizar la Copa del Mundo en tierras Qataris, pero lo que es una realidad es que, pues, la gran calidad de algunos futbolistas se verá mermada también por las temperaturas en este importante evento que es una Copa del Mundo. Esto también va a disminuir el espectáculo que seguramente muchos estaremos esperando para esa Copa del Mundo de allá, de Qatar. Y por supuesto, señor Beraza, me parece muy lógico que los grandes clubes que son los que realmente aportan el dinero y los pagos... Son los que le pagan a los futbolistas. Las primas también, a los elementos que tiene y a los por los que ha pagado, pues también obviamente hay una molestia porque además rompe una continuidad, un trabajo que se hace de una pretemporada y una temporada completa, esto es dinero perdido y me parece que están ellos definiendo su interés que me parece totalmente justo. El error es de la FIFA y me parece que ahora, pues ya después de tanto error, deberían de poner solución a esto, pero no creo que se dé esta situación de que los partidos sean en el limiar. Es que mira, qué difícil porque, decía yo hace unos instantes, no es que a los equipos europeos no les importen los jugadores, claro que les importan los jugadores. En pocas palabras, lo que están pidiendo desde Europa es que el Mundial no se dispute en Qatar, se dispute en otro rincón del planeta en el que el clima no es un factor tan importante que no se pueda disputar en los meses en donde tradicionalmente se disputa una Copa del Mundo. Entonces, ahí está el problema, ni en España ni en Inglaterra van a bajar los brazos, creo yo, el resto de las ligas europeas tampoco y la FIFA tiene este gran problema enfrente porque parece lejano 2022, pero se tiene que preparar ese certamen y camina el tiempo. Qué lío, qué lío, una pésima decisión de la FIFA que tiene en este momento hacia el fútbol. A falta de muchos años, todo hace pensar que podría ser incluso el peor mundial de la historia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!